este es el diagrama realmente no es un diagrama eléctrico pero es un diagrama esquemático bastante sencillo de cómo es lo que cómo es lo que trabaja este este equipo de acá este este arrancador entonces vamos a ver más o menos las partes y les voy a ir explicando aquí qué es lo que tenemos aquí tenemos el breaker en primera instancia que es el que estaba aquí aquí tenemos nuestro contactor contactor tenemos las líneas de ingreso el contactor por acá abajo estarían las líneas de salida que no no están marcadas porque obviamente no hay no hay cables de ahí la bobina del contactor a 1 a 2 en los comandos normalmente abiertos y acá abajo está nuestro térmico el térmico con los 95 y 96 que es el normalmente cerrado que está aquí igual marcado y tenemos nuestras salidas t1 t2 t3 que son las que salen ya hacia hacia la bomba tenemos nuestro foco nuestro selector de tres posiciones nuestro relé y este es un programador de riego que simula que estamos dando la señal al relé también tenemos un flotador mac3 que normalmente es un switch que está conectado desde el l3 hacia el 95 entonces para poder apoyarnos para poder ver vamos a ir viendo primerito desde el primer elemento de control que viene a ser el breaker que es lo que está pasando aquí está ingresando la fase las dos fases en este caso nosotros estamos trabajando a 220 220 voltios si esto es lo que nosotros vamos a trabajar 220 voltios y para verificar nuestro primer elemento de control que es el breaker tenemos que verificar primero que tenemos energía eléctrica y posteriormente que la energía eléctrica está pasando correctamente por el breaker vamos a revisar de los elementos que necesitamos prácticamente un destornillador una pinza y un multímetro en este caso podemos comprobar que efectivamente tenemos los 235 voltios de ingreso significa que está correcto el momento que yo tengo acá y acá tengo cero porque porque está aquí apagado el momento que yo prendo tengo que marcar los 235 voltios y prácticamente revisaría que está operativo esto obviamente el tema de cortocircuitos ese tipo de cosas tendría que ejecutar algo un poquito más complejo pero en una primera instancia para ir descartando elementos y ir viendo cómo pasa la corriente hacemos aquí la prueba y verificamos está trabajando bien si es que apago baja cero y si es que prendo nuevamente sube el voltado es decir que este dispositivo está trabajando correctamente